Como presidente que estoy ejerciendo en la zona, tenemos muchos problemas de inseguridad ciudadana. Lamentablemente este último, ayer y última semana, hemos tenido dos robos fuertes. Uno de esos robos ha sido que a un vehículo que estaba estacionado en plena vía pública, en plena noche, a las 3 de la mañana, ha sufrido un robo, han desvestido todo el vehículo y se lo han robado todo lo que es importante de ese vehículo, uno. El otro, en una casa particular donde un albañil tenía todas sus herramientas de construcción, se lo han llevado todo, lamentablemente. Y ahora nosotros cuando hacemos una denuncia a la policía, a la justicia ordinaria, lamentablemente es un sueño, es un cuento, porque cuando hacemos, ellos nos piden pruebas, testigos y demás, el tiempo pasa y no sucede, no pasa nada. Para evitar estos problemas, nosotros como Junta, como vecinos de la zona, nos hemos organizado en brigadas de control vecinal, por calles. En caso de identificar al infragante que vamos a encontrar seguramente en la zona, lamentablemente ya corre el riesgo de su vida, porque los vecinos lo van a agarrar y luego van a tomar acciones de hecho al infragante que se haga pillar en pleno robo en la zona.